La falta de sintonía con Madrid se traduce para los nacionalistas en el retraso de convenios fundamentales para Canarias. El acuerdo que daba cumplimiento a las sentencias del convenio de carreteras, las transferencias de costas, así como el convenio de obras hidráulicas, convenios que no hemos sabido nada. Mañana firmaremos las transferencias de costas. Yo no he hablado de infraestructuras hidráulicas, carreteras. Y esto ya está resuelto, señor Rodríguez. Usted felicitará al Gobierno, será en julio, será en septiembre, pero está resuelto. Acusa a los populares al Gobierno de no arrancar compromisos al Estado para atajar la inflación. No he visto ninguna propuesta concreta en el debate del Estado o de la Nación. Él considera que aquí tiene un Gobierno servil. Si hubiésemos tenido trenes estarían ahí, pero lo hemos pedido oficialmente nosotros y espero que usted lo haga con las enmiendas y con la votación. Mientras, si podemos, socio de la coalición de gobierno solicitaba... Que aporten más los que tienen mucho, los que se reparten dividendos, los que siempre ganan en los momentos de crisis. Es positivo que tengamos recursos económicos suficientes ante el momento que vivimos. Que salgan de quienes más se están enriqueciendo con esta situación actual. En cuanto a derechos sociales, el Grupo Mixto considera terribles los datos de las listas de espera. El que más tarda en atender a los ciudadanos. No por falta de recursos, sino por una mala gestión. Sí, hay más personas en listas de espera. Pero también es justo decir que esperan menos, porque se ha reducido la demora media. Nueva Canarias ha subrayado el reciente acuerdo educativo para ampliar el número de docentes. Un marco de consenso con el conjunto de los sindicatos, la contratación de 1.600 nuevos docentes. Hay cuestiones que no se pueden poner en duda. En la apuesta de lo que son los cimientos del Estado del Bienestar. Y una de ellas es la educación. El Partido Socialista, por su parte, ha reclamado valorar la labor de la Comisión Mixta en la reconstrucción de La Palma. Habló mucho de planificación territorial, de urbanismo, de vivienda, de aguas, de sector primario, del plan de empleo para la isla y de oportunidades económicas. Un año que se cumplirá en septiembre, con la implicación de todos, habremos dado respuesta a 622 familias con respuesta habitacional. En el capítulo de anécdotas, la sustitución del escaño de la diputada Astrid Pérez, que obligó a detener unos minutos la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!